Amaneciendo Que va a comenzar En mi troqueta Donde siempre me andorre ya Por todo que yo no siempre Calorita no ha faltado Tengo una reina que me hereda Como la dorotá La que cura mis caprichos Cuando lo empujar No doy mi nombre Porque hay gente Que ya se ha pasado Por mirar en mi libreta Siempre estaré fatal Me gusta que toquen los vientos Cuando el buen fiestado Que me toquen la del viaje Y andamos de entrada El mar sin agua Nunca es más después de acabar Que no falta mi familia La que quiero tanto El gallito ya casi se acaba Ya me voy por acá Luego me doy otra vuelta Ya que esté volando Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video